Hola, buenas tardes. Soy Rosana Fernández, la directora del colegio y voy a pasar a comentaros la información inicial que se lanzó a LEPA Educación Infantil para así intentar aclarar las dudas que podáis tener. Yo creo que ya sí que es un poquito más fácil para vosotros y para nosotros. Ya la semana que viene o la siguiente ya tendremos la primera tutorial general de reunión informativa prescriptiva, la de primer trimestre, la que hacemos todo el año inicial y ahí ya pues aclararéis las dudas con vuestras tutoras sobre todo lo que haya podido ocurrir durante estos primeros días. Este año tenemos como novedad un horario de adaptación del 10 al 15 de septiembre y vuestros niños van a entrar de 9 y media a 12 de la mañana. El recreo los van a tener de 11 a 11 y media y la entrada será por la puerta grande por donde siempre entran ellos por la avenida España. En la medida de lo posible, esa entrada se hará escalonada y las tutoras esperarán a los niños. Ya hemos establecido unos puntos en el patio y ahí será donde los recojan y ya hagan su filita y entren para la clase. El horario lectivo regular, o sea, a partir del miércoles 16 ya será el horario normal de 9 a 2 de la tarde y los accesos, o sea, la entrada y la salida se hará por la misma puerta. Esa puerta es la que vuestros hijos tienen asignada de momento para todo el año. ¿Vale? Los servicios de aula matinal y comedor darán comienzo el miércoles 16 de septiembre que será el mismo día que empecemos con el horario regular de 9 a 2 de la tarde. El horario del aula matinal será el mismo. Desde las 7 y media podéis traer a vuestros hijos y están con personal hasta las 9 de la mañana. Las puertas del aula matinal se van a cerrar a las 9 menos cuarto. Tener en cuenta que este año tenemos que ser muy muy estrictos con los horarios y cuando ponen que se cierran a las 9 menos cuarto se van a cerrar porque hay que proceder a separar a esos grupos, hay que proceder a para ponerlos en la fila y las familias que lleguen a esa tarde, a esa hora o a las menos 10 tendrán que esperar hasta las 9 y entrar por la puerta de la avenida España que se les ha sido asignado a ellos. Para entregarlos en el aula matinal justo al lado de la rampita se ha pintado una línea blanca ¿vale? Que está prohibido el acceso de todas las familias al centro, incluso en la entrega de alumnado para el aula matinal. Entonces cuando los entreguéis por la mañana habrá personal allí justo en la rampita y ellos serán los que los metan en el colegio. Los días que llueva podréis meterlos hasta la puerta pero nunca nunca podréis entrar hasta dentro como siempre entraba y a quitarle los chaquetones, los abrigos, a ponerle eso lo tienen que hacer las monitoras de la aula matinal. El servicio de comedor como siempre de 2 a 4 menos cuarto. A las 2 menos cuarto a las 13.45 pasarán las monitoras del comedor y recogerán a los niños y esto es muy importante porque una vez que esté sentado el alumnado del primer turno que son los vuestros de 3, 4 y 5 años hasta que no estén sentados ellos no se pueden abrir puerta para la salida normal. Si algún día nos retrasamos en la apertura de las puertas es porque aún este primer turno no está sentado. El horario de secretaría este año cambia porque como vamos a abrir cuatro puertas tenemos que asegurarnos que están todas cerradas. Normalmente los horarios de secretaría era de 9 y 10 a 11 pero este año lo hemos pospuesto y será de 9 y media a 11 y media. Eviten la presencialidad. En la medida de lo otro posible solo solo vamos a acudir al colegio cuando sea imprescindible. Todos los demás trámites se intentarán hacer a través del correo corporativo que es este. Este numerito que veis aquí es el código que el colegio tiene. Atención a la familia. La atención a la familia se hará los lunes de 4 a 5. Siempre vía telemática. En casos excepcionales se hará con una cita presencial pero tiene que ser con cita previa con la tutora. Para aquellas familias que tengan algún inconveniente con su ordenador o con los medios telemáticos que tengan en casa. Y el horario de AMPA aún está por determinar. ¿Vale? Porque tenemos que aclarar cómo lo van a hacer porque no puede estar, como bien he dicho, no puede haber personal dentro del centro una vez que los niños estén allí. Las normas del centro. Mirad, si nuestro centro se caracteriza porque somos muy, muy estrictos con las normas de acceso este año debido al protocolo COVID aún más. Os pido mucha paciencia. Es normal que durante los primeros días estemos un poco confundidos. Pero no pasa nada. Por eso tenemos estos cuatro días de periodos de adaptación. Para que la familia, los niños y el profesorado nos vayamos adaptando todos. Y digo, nos vayamos adaptando todos. Esto es una responsabilidad compartida de familia, de niños y de profesorado. Y el reto al que nos enfrentamos es muy, muy grande. Prohibido el acceso al interior del centro. Solo a secretaría y con cita previa. Solo un adulto por niño. Esto se refiere a la recogida, que ya lo explicaré un poquito más adelante. La puntualidad de este año tiene que ser extrema. Tiene que ser extrema. Y se rogará en la medida de lo posible que las familias hagan fila en la acera de la avenida España, guardando la distancia de seguridad, ¿vale? Para que esa entrada sea lo más gradual y más escalonada posible. En la salida, como novedad, como siempre vais a poder acceder al centro. Pero los niños van a estar puestos en fila en el porche y cada clase tendrá un punto y vosotros, los padres, también tendréis que hacer fila. Igual que guardamos fila para ir al banco, al médico, a la farmacia, este año nos toca hacerlo en el colegio por el bien y la seguridad de nuestros niños. Y entonces los iréis recogiendo en orden de llegada. Y así creo que evitaremos las aglomeraciones en el porche a la hora de la recogida. Esto que viene aquí, esto sobre todo iba prohibido acceder a la zona del porche. No traspasar la cinta. Si siempre, siempre, siempre ha estado prohibido, este año ya es prohibidísimo. Esperen a que las tutoras recojan a sus hijos, ¿vale? Por el protocolo COVID. Si se nos olvida algo dentro, tendremos que esperarnos alejados y luego ya se lo comunicaremos a la tutora. Y si se puede recoger, la tutora será, o el personal del centro, será quien pase a recogerlo. Siempre y cuando sea algo imprescindible. Si es un juguetito, si es cualquier cosa que podamos prescindir por una tarde, no podemos estar entrando y saliendo para lo que se le olvide a algunos de los 25 niños. Siempre y cuando sea la taleguita, un chaquetón o algo importante. Si por la mañana se nos olvida el material, no pasa nada. Bueno, material, algo que las tutoras hayan pedido. No lo traigan. Como siempre, solo admitiremos desayunos. Los niños que lleguen tarde, como siempre, entrarán a las 10 y media con un motivo justificado. Deben llamar y firmar la entrega. Personal del centro llevará a la alumna a su aula. Este año, los niños que lleguen tarde por motivo médico, por una cita de DNI, por lo que sea, en años anteriores lo que hacíamos era que las familias subían al despacho y entonces ya se quedaban los niños en la clase. Este año es imposible. Nos entregaréis a los niños en la puerta del porche y nosotros seremos los que llevemos a los niños dentro. No podéis acceder al centro. La recogida, igual, si tenemos que recoger a los niños para algún motivo justificado, será a las 12 y media. Igual, deben llamar a secretaría y comunicarlo. Y a las 12 y media, personal del centro, le llevará a sus hijos hasta la puerta. Para la salida a las 2 de la tarde, se ruega que seáis muy puntuales, mucha puntualidad. Harán filas, un adulto por alumno, por favor, un adulto por alumno, solo, y manteniendo la distancia de seguridad y con la mascarilla que es obligatorio. Las faltas de asistencia, el punto clave. Nosotros no vamos a convencer a ninguna familia del hecho de que tenga que traer o no a su hijo al centro. Eso es una decisión personal que las familias que hayan tomado esa decisión sabemos que es algo muy meditado. Nosotros apostamos y abogamos por la educación presencial, pero sin olvidar que educación infantil es una etapa no obligatoria. Las faltas tendrán que estar, como siempre, justificadas a las tutoras. Las que no consideremos que están justificadas, pues se le marcará en Sénica que están injustificadas. Las faltas de asistencia por motivos COVID deben ser notificados en dirección al correo corporativo anteriormente arriba, ¿vale? Y aquí sí que os voy a pedir, por favor, que intentéis ser lo más discreto posible. Cualquier problema o cualquier inconveniente que tengáis de un traslado, perdón, de una cuarentena, de algo relacionado con el tema COVID, vuestros niños son los primeros. Nadie se tiene por qué enterar, ¿vale? Los datos son confidenciales y ya será dirección quien se encargue de transmitir a la familia información o no, siempre y cuando nos lo diga el centro de salud de referencia. Nosotros tenemos una enfermera de referencia del centro de salud de La Velada y todos estos posibles casos o cuarentena o aislamiento que nos se han comunicado por parte de la familia, nosotros informamos nuestro enlace en el centro de salud de La Velada y esta persona es la que nos dice cómo actuar porque nosotros no somos sanitarios, yo no soy sanitaria. Aunque sea la directora del colegio y la coordinadora COVID, no soy yo, yo soy la que os voy a comunicar qué es lo que tienen que hacer esta familia, pero no lo haré sin notificarlo antes al enlace sanitario y actuaré con las instrucciones que me dé ese centro de salud. Las faltas de asistencia por motivos personales se considerarán faltas injustificadas, faltas injustificadas como siempre y en caso de sintomatología COVID deben permanecer en casa. Que lo más normal, que lo más normal es que los niños como siempre se refríen, tengan fiebre, tengan una gastroenteritis, una colitis que les dé unas décimas de fiebre, pero como ni nosotros somos sanitarios y vosotros sois sus padres, que sois los que mejor lo conocéis, vosotros sois los que tenéis que tomar esa decisión como padres de traerlo o no al colegio. Estamos totalmente convencidos que sabéis que es lo que es mejor para vuestros hijos, pero siempre en caso de dudas deben permanecer en casa. Y por favor, por favor, os rogamos que si los veis con algunas décimas, no le deis nada y los enviéis al colegio, porque podemos crear un problema donde no lo hay. Yo la verdad es que no estoy preocupada en absoluto por la falta de asistencia, porque estoy convencida de la concienciación que tienen nuestros padres ante el COVID y estoy totalmente convencida de que la familia, de que lo vais a hacer excepcionalmente bien y que estáis bastante preocupados por la salud de vuestros hijos y por las medidas que nosotros vamos a tomar. Una cosita que sería muy importante aquí sería indicar que la temperatura, aunque lo voy a comentar luego, la temperatura se la vais a tomar vosotros en casa. En caso de dudas o la familia la responsable de tomar la temperatura en casa. El centro, como siempre, tiene termómetro y ya nosotros, en caso de algún problema, unido con una décima, entonces ya nosotros ya tenemos este termómetro y ya le tomaríamos la temperatura aquí. Comedor, la recogida será de 3 y cuarto a 4 menos 20. Pues 4 menos 20 porque las monitoras están contratadas hasta las menos cuarto. En caso de ausencia, como siempre, debéis comunicarlo a la empresa a través de la aplicación que tienen y llamar al colegio para comunicarlo. Deben traer certificado médico de alergia o intolerancia alimentaria. Si es necesario, en el caso de alumnos censados en el curso anterior, solo se ha habido algún cambio. ¿Eso qué significa? Que para los niños que ya tenemos censados en el comedor con alguna alergia o intolerancia, solo si hay algún cambio nos lo comunicáis. Si todo sigue igual y no ha habido cambio ni ha habido ningún nuevo informe médico, entonces pues no se queda igual. Cualquier cambio nos lo comunicáis a través del correo electrónico adjuntando el nuevo informe médico que os dé el facultativo escaneado. El uniforme. Este año, porque otros años, los primeros días, por el calor, lo que hacíamos nosotros era que los niños que vienen con el pantaloncito corto y con la camiseta blanca y celeste, pero este año como los niños más protegidos están es con su baby. Tienen que venir con el baby y con la bolsa amarilla. Se ruega por favor que no traigan bol, que no traigan otros bolsos, ni maletas de esta con carrito, ni otras mochilas. La bolsita y la taleguita, que es lo que mejor se cuelga en los percheros que cada uno va a tener asignado, como siempre. ¿Vale? Ahora, para estos días, pues, recomiendo, recomiendo, pues, que para estos niños, hay niños que son muy, muy calurosos, le podéis cortar las mangas, le podéis poner los baby más cortitos y luego, pues, incluso podéis traerlo con la ropa interior y con el baby. Encima, que para ellos incluso hasta puede ser hasta mucho más cómodo. El baby, el baby se compra en oselo y lo que es el uniforme, pues, podéis adquirirlo en las dependencias, en las de AMPA, que ya ellos ya se ponen en contacto con vosotros en los horarios que os pueden atender y o en oselo. Los alumnos deben llevar zapatos cubiertos, sin cordones y no pueden llevar ni pulseras, ni collares, ni aro, ni objetos punzantes, ni nada que se pueda herir. ¿Vale? Porque se enganchan con alguna argollita, con alguna cosita, traen una sandalia, aunque el niño tenga más calor, pero preferible es que esté así, con el pie cubierto, que no con una sandalia, que se le puede levantar una uña, se puede hacer una herida, todo esto puede pasar. Formamos parte de la red de centros familias que wasapean en PA. El whatsapp del colegio está para difundir información, para difundir información, no para opinar. Para opinar, por favor, rogamos que se hagan los grupos privados y entonces ahí, pues, se puede opinar libremente. Pero, por favor, os pedimos que, y sobre todo este año, que la información que el colegio traspasa a AMPA y AMPA lo traspasa a los padres y madres del delegado, va a ser muy, muy importante. Y hay veces que hay familias que no pueden ver lo que realmente se ha enviado porque hay 80 comentarios detrás. Entonces, evitemos esas cosas en los grupos de whatsapp del colegio. Yo recomiendo encarecidamente que este año se creen listas de difusión y que simplemente, pues, que ahí se pongan la información que el colegio refiere. Les rogamos que canalicen la información. Las familias deben acudir en primer lugar a la tutora. Siempre tenéis que ir a vuestra tutora. Y luego, porque la dirección del colegio es que no está para solucionar los problemas de la tutoría. Yo estoy para algo y este año más todavía. Nosotros estamos para cosas gordas, gordas. Es realmente importante y que requieran nuestra atención. ¿Vale? Pero no por un juguetito, por la taleguita, porque se me ha olvidado, porque eso, problemas de convivencia, eso es labor de tutora. Recuerden que está totalmente prohibido fotografiar y grabar al alumnado. Este año no pueden entrar al centro, a la familia, pero se os va a recordar, se os va a recordar que durante el recreo no se puede, a través de la muralla de la Avenida España, ni podemos estar ahí controlando ni vigilando, porque puede pasar la policía local y nos puede llamar la atención. Y en años anteriores ya ha habido algún altercado y mucho menos podemos grabar ni hacer fotografías ahí. Igual que en el comedor, cualquier herejia o intolerancia debe ser comunicada de inmediato a las tutoras. Y aquí lo que he dicho antes, que los padres y madres delegados transmiten información del centro a las familias. Los grupos de opinión son grupos privados, pero no son los grupos de WhatsApp del colegio. Medidas de protocolo COVID infantil, que es a lo que vamos nosotros. Los accesos son escalonados. Tres años entrará por la puerta del comedor, a 9, 5, 9 y 10, una vez que ya estén vuestros niños en la aula, y 4 y 5 años entrará por la puerta de la Avenida España. Los niños no pueden entrar, entran con un adulto, entran solo y en la recogida solo un adulto por niño. La entrega y recogida de alumnado se hará organizada en fila, en las zonas asignadas. Tranquilidad, que no pasa nada si no sé dónde me tengo que poner en fila al primer día. Para eso estamos nosotros, para deciros, indicaros dónde tenéis que hacer la fila y a partir de dónde, de la línea o de lo que estéis más marcados. ¿Cómo están agrupados vuestros grupos? Que esto es muy importante. Los niños están agrupados en grupos de convivencia. Hay un grupo de convivencia para 4 años y otro grupo de convivencia para 5 años. Los grupos de convivencia los hemos asignado por niveles. Dentro de los grupos de convivencia están los subgrupos, lo que es la clase A y los niños de la clase B. ¿Por qué es importante esto? Porque en comedor, aula, matinal y en recreo están agrupados en grupos de convivencia. El recreo de 4 y 5 años va a ser en el patio grande. Se ha marcado por la mitad. Digamos, en la parte de los arbolitos, esa es la que tiene adjudicado 4 años y en la que pega ya hacia la muralla, hacia el edificio C, esa es la que tiene asignada 5 años. Eso es lo que tiene. Y luego, en el comedor y en el aula matinal, estarán sentados por niveles con la distancia de separación entre un nivel y otro. La separación en los recreos... Ah, perdón. Uso de mascarilla obligatorio en la entrada y salida al centro. El alumnado de infantil solo tendrá que entrar y salir del colegio con la mascarilla puesta. Una vez que esté en su clase, se quitan la mascarilla y ya no se la ponen hasta que salen con sus padres. Todas las clases de psicomotricidad, todo lo que vayamos a hacer al aire libre, la zona de recreo asignada, todo esto se hará sin mascarilla, dentro de su grupo de convivencia. La toma de temperatura se tendrá que hacer en casa. Y luego nosotros tenemos, en cada pabellón tenemos una sala de aislamiento COVID. ¿Esto qué es? Pues esto es el aula de psicomotricidad, que hemos puesto un aula COVID en cada pabellón. Entonces, en caso de sintomatología, un niño con fiebre, con mucha tos, con mucha... Entonces, ahí es donde vamos a llevar a ese niño. Llamamos a su familia, activamos el protocolo, y la familia ya vendrá y ya se lo daremos y ya sabremos cómo actuar. Pero tenemos una sala de aislamiento COVID, con todas las medidas, con todo lo que viene, con todo lo que nos exige la Consejería de Sanidad. A nosotros, la Consejería nos exige una sala COVID para el colegio. Nosotros hemos puesto tres, una en cada pabellón. Tenemos un enlace con el Centro de Salud de La Velada, que es una enfermera que está asignada para el Colegio Providencia, para el de las monjas y para nosotros. Todas las medidas de limpieza, higiene y desinfección, que eso lo explicarán las tutoras, porque eso va a ir en el día a día. Pero pensad que los niños mínimo se van a lavar las manos con jabón, con jabón mínimo cinco veces al día. Y digo lo de con jabón porque para infantil no está desaconsejado el uso de gel hidroalcohólico. Infantil no puede utilizar gel hidroalcohólico porque contiene alcohol, son pequeños y de las manos se pueden pasar a los ojos, a las mucosas y puede ser a lo mejor más contraproducente que el no usarlo. Así que hemos optado por agua y jabón. Tenemos toda la señalización y cartelería y durante estos primeros días se harán campañas de sensibilización para la alumna y para la familia. El material está individualizado para cada niño. Ya las tutoras os explicarán cómo va a ser la entrega de material y cómo van a trabajar, pero poquito a poco, poquito a poco, porque ahora estos primeros días es importante que lo que los niños tienen que aprender y las familias tienen que saber son las normas generales del centro. Y ya luego, poquito a poco, ya iremos viendo, ya irán viendo, ya iréis viendo con la tutora cómo se trabaja en clase de forma individualizada y cómo están sentados vuestros niños. Los niños están agrupados, como siempre en educación infantil, pero hemos intentado separar las mesas lo máximo posible y en cada grupo creo que hay dos o tres niños sentados. Y no es como antes, que eran los grupos con seis o siete niños. Tenemos servicios de limpieza en horario lectivo. Hay una limpiadora que va a estar toda la mañana con nosotros para lo que nos haga falta. Y luego tenemos a las otras dos limpiadoras asignadas por la tarde para la limpieza y la desinfección de todo el centro. Que desde aquí mi reconocimiento al servicio de limpieza. Y la limpieza y la desinfección será en horario de tarde. Esto es toda la información que yo tengo para daros, de momento. Es un año muy complicado. Os pido paciencia. ¿Por qué no hemos dado información antes? Porque las instrucciones van saliendo poco a poco. Entonces, ha habido centros en los que han dado tres horarios distintos, tres fechas de inicio de comedor. Y nosotros hemos optado por guardarnos esas posibles informaciones y hasta que no lo hemos tenido claro, claro, clarísimo, no hemos optado por lanzar esta información. Os agradecemos toda vuestra colaboración. Todas aquellas familias que se han prestado para colaborar con el centro y con las tutoras. Y desde aquí desearos un buen principio de curso. Que no pongáis en duda que estamos trabajando y hemos trabajado todo el verano y vamos a seguir trabajando para que vuestros niños estén lo más seguros posible en el colegio y que no va a quedar nada que hacer. O sea, que vamos a hacer todo lo humanamente posible para intentar doblar los recursos materiales y humanos que tenemos en el colegio para garantizar la seguridad de vuestros niños. Os animamos a traer a vuestros niños al cole, que es su cole. Ellos tienen muchas ganas de jugar, de estar con sus amigos y de ver a sus maestros. Y nosotros estamos deseando verlos entrar por las puertas. Buenas tardes y espero que esto haya sido de ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!